Les dan la bienvenida al sorteo de hoy, viernes 15 de octubre de 2021. Buena suerte a todos. Muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a la entrega de este viernes de tu sorteo de quinielas. La primera, tu lotería al mediodía. Yo soy Leidy Álvarez y estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional. En este viernes te deseo muy buen provecho y la mejor de las suertes para que inicies el fin de semana ganando muchísimo dinero con nosotros. Desde ya te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas en arroba la primera don e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, no te preocupes, disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o en nuestro canal oficial de YouTube. Haz tu jugada temprano de quiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país, siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda la licenciada Rosaura Andreu. En representación de la firma de auditores externos consultores de B.I. Martínez, la licenciada Casilda Abad. Y como notario público va con la matrícula 4804 el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al bolonúmero... Treinta y cinco. Nuestro segundo premio corresponde al bolonúmero... Cuarenta y siete. Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolonúmero... Cuarenta y nueve. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Para más información y contacto directo con nosotros, síguenos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arrobalaprimeradon e ingresa en nuestra página oficial www.ilaprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión, puedes ir ya mismo a nuestra página oficial en Facebook o a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. A continuación se muestran en pantalla los resultados del día de hoy, viernes 15 de octubre del año dos mil veintiuno. El primer premio corresponde al bolonúmero treinta y cinco. El segundo premio corresponde al bolonúmero cuarenta y siete. Y el tercer premio corresponde al bolonúmero cuarenta y nueve. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de este viernes. Mañana nos reencontramos a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera tu lotería al mediodía. ¡Feliz viernes! ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, pala y tripleta de la primera tu lotería al mediodía.